Para acompañar a la comunidad en la cristalización de un sueño, en la inauguración, en la entrega de obras de cuatro instituciones educativas que en realidad nos complace muchísimo, que no sean papeles sino una realidad. En eso estamos aquí, en poder entregar un esfuerzo que se trabajó con las comunidades, con la institucionalidad local y con todo el aporte de Ecopetón.